¿Tiene plan económico Cambiemos? Sí, hay un plan económico que es radical. Y radical no por el partido, sino que es radical porque apunta a un cambio de régimen y de funcionamiento de la economía. Un régimen económico que implique que el asalariado tenga una menor participación en la distribución de la riqueza, donde el Estado tenga una intervención, pero intervención pasiva sobre las diferentes variables económicas. Así que sea el mercado y el sector privado el principal factor dinamizador para el crecimiento económico a través de la inversión privada. Esa es la apuesta. Para adelantarme, la historia argentina e incluso la historia de los países que aspiraron a un sendero de desarrollo muestra que es una propuesta, un plan que va al fracaso. Aquí hay políticas económicas, medidas económicas en función a dar respuesta a intereses particulares de grupos económicos locales y del exterior. Partiendo de que cuando uno analiza la, entre comillas, interna de Cambiemos, Prat-Gaib es presentado como un keynesiano, como un gradualista. Y hay otros economistas que plantean, incluso en charlas de récord con algunos periodistas, una política de ajuste más dura, más de shock. ¿Qué sería si esto no es shock? No, yo no caigo en esa trampa que plantea precisamente el relato oficial vinculado a que, bueno, Prat-Gaib es la política gradualista y Melconian sería la de shock, para ponerlo con nombre y apellido. Si querés, vamos a cambiarlo. Esta es una política de shock y algunos más fundamentalistas plantean la del hiper-shock o del mega-shock. O sea que, la verdad que lo que hay en el eje central es que hay... Perdón, entonces el gradualismo de Prat-Gaib sería de shock. De shock. Lo otro ya es un shock al cubo, digamos. Claro, exactamente. Porque si no, entra la confusión, es una confusión deliberada que busca que la sociedad piense que, no, esto es gradual, cuando vos tenés un aumento de las tarifas del 700% en la luz. Bueno, ya todos saben los porcentajes astronómicos y que hay una brutal caída del ingreso. Vos tenés una pirámide de ingresos, ¿no?, en la población. La base, el 10% más pobre, digamos, el 10% que tienen los ingresos y que es mayoritario, digamos, lo que fueron los primeros 90, 100 días, perdieron un 25% de su capacidad de compra de los ingresos que tenían. Es difícil encontrar, mejor dicho, no se encuentra, desde 1983 a la fecha, o sea, en gobiernos democráticos, en los comienzos de gobiernos democráticos, los primeros 100 días, semejante ajuste brutal sobre los ingresos de los sectores más vulnerables. No hay, no hay. Es ajuste y transferencia. Claro. ¿Quién se lleva a esa plata? Bueno, por eso, obvio. Lo que yo observo es que el relato macrista plantea el tema de la corrupción para intentar tapar todas estas cuestiones económicas. Sí. Cuestiones de corrupción que la justicia debe investigar, por supuesto. Obvio. Pero, ¿cómo juega ahora esta aparición de esta investigación internacional de Panamá que involucra al propio Macri, a quien fue su secretario de Hacienda en la ciudad? Grindetti. Y perdió la virginidad. Con lo que era una de sus principales banderas de transparencia, de anticorrupción, digamos, para tratar de lograr un apoyo social para el ajuste, es decir, bueno, vamos a ser transparentes. Bueno, ahora con esto he perdido la virginidad. El 99,9% de las personas o las empresas que tienen offshore, y pongo ese porcentaje, puede ser que el 0,1% sea Macri. Digo, el 99,9% lo tiene para ocultar movimientos financieros y fiscales que realizan las personas, que en general son mega ricos globales o grandes empresas locales o multinacionales. Y para eso necesitan las empresas offshore y los paraísos fiscales. Y en la República de Panamá encontrás que hay offshore del presidente de la nación. Es un elemento notable y sin ningún tipo de explicación consistente, contundente a nivel de información, a nivel de papeles por parte del gobierno. Es muy pobre, muy, pero muy pobre, el descargo, la explicación que realiza el gobierno nacional sobre las offshore del presidente de la nación. Yo te agradezco. La verdad que me gustaría que lo cierres. Yo no sé cómo convocamos al optimismo a quien nos está mirando luego de un escenario bastante complejo. No, pero yo en general siempre cuando, incluso por lo que a veces escribo, yo trato también de eludir el tema optimismo-pesimismo. Yo lo que me parece importante para la población y es mi tarea como comunicador social, como periodista, economista, es tratar de entender. Creo que hay que tomar las palabras de Alfredo, más que esperar que esto cambie en el marco del optimismo o del pesimismo, tenemos que asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos, en mi caso como legislador, circunstancialmente dirigente, y ponernos al frente de todos los conflictos en el marco de la democracia y la legalidad para defender trabajo, para defender salario, para recuperar una economía para todos, no para una minoría, este es un gobierno que en 100 días no tomó una medida pensando en usted, en nosotros, en los sectores populares. Depende de nosotros hacer valor nuestros derechos y trabajar para recuperar los logros y una Argentina más justa. Nos vemos el domingo que viene. Gracias de vuelta, Alfredo. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.